Las fotos de la ciudad de Marcos Juárez que presentamos aquí nos permiten remitirnos al surgimiento del Club Atlético Biblioteca y Mutual San Martín. Sus orígenes se remontan al 25 de mayo de 1818. Ubicamos la calle Francisco Beiró y hacia el norte la esquina con Santa Fe, más atrás el galpón de agricultores federados argentinos. Observamos el comienzo de la construcción de las canchas de bochas techadas. El almanaque nos indica que era sábado y la proyección de la sombra que eran las 18 horas aproximadamente. Son los socios del club de diferentes edades los que están colocando los primeros ladrillos de la casa comunitaria. Esta imagen, registrada seis meses después desde calle Santa Fe, nos permite apreciar la continuidad de la obra, que aquí estaba en su etapa de techado. También vemos las dos canchas de bochas al aire libre, que se utilizaban por entonces, y hacia atrás un tablero de la cancha de básquet. El mismo día, desde la avenida LEN, fueron tomadas estas fotografías, donde observamos que la construcción de su sede social ya estaba en la etapa final. En el cartel podemos leer, Local Social, Club Atlético y Biblioteca San Martín. En esa época surgió la idea de identificar a la institución con el hornero, por ser este tan laborioso como los socios del club. Es el comienzo de la construcción del Salón Gimnasio. Las primeras paredes se levantaron en el costado norte, sobre calle Santa Fe. Hacia el este encontramos la avenida Leandro Alejo. Desde esta avenida, tres años después, fue capturada esta imagen, que nos permite apreciar el avance de obra y la fachada del Salón Gimnasio. Su posterior inauguración le brindó al club nuevas perspectivas y le posibilitó emprender nuevos desafíos. La realización de este video fue posible gracias al generoso aporte de Esio Borri, fotógrafo profesional que dedicó su vida a registrar, guardar y ordenar el invalorable y enorme archivo fotográfico que comienza en 1954 y llega hasta nuestros días. Nos queda, como sociedad, una herencia que ojalá sepamos cuidar y atesorar, porque es un patrimonio imprescindible para construir y preservar la historia de nuestra ciudad.